En la comunidad del Ticui, cada 31 de diciembre se celebra la tradicional carrera ticuiseña, donde las familias de la comunidad aprovechan la ocasión para convivir en sana diversión. Asimismo, fomentar el deporte y despedir el año con este tradicional evento deportivo que el año pasado fue suspendido debido a la pandemia. Se pudo observar que en esta séptima edición, desde temprano llegaron jóvenes, adultos y niños para participar en esta tan esperada competencia cada fin de año, donde participaron alrededor de 200 atletas. Y esto fue comentado por Eduardo Bello, organizador de esta actividad. Fíjense que más o menos empezamos hace como unos nueve años haciendo esta carrera y la hemos parado como dos, tres veces aproximadamente. Es una carrera que se realiza dentro del pueblo del Ticui y arrancamos en la cancha de la fábrica, la emblemática fábrica que es el monumento histórico de nuestro pueblo. El motivo primero fue por sana diversión y por la situación de que nosotros corremos aquí entre... Al inicio fuimos tres organizadores, el profesor Álvaro Valle y nuestro amigo Cristian Bello y su servidor. Nos reunimos con nuestras familias y empezamos a correr. Hicimos la primer carrera ticuiseña y siempre ha sido con patrocinio y aportación de nuestros paisanos. En su momento nos regalaron unas playeras, corrimos como 20, 30 personas. Hicimos el recorrido dentro del pueblo del Ticui y así fue como hemos ido sumando. Bueno, ahorita nada más tenemos libre y tenemos ahí categorías de niños. Siempre hemos hecho carrera de niños, afortunadamente nos ha... Independientemente de que ha funcionado muy bien la carrera, esto nos ha permitido fomentar el deporte con nuestros niños. El recorrido ahorita arrancamos en la cancha de la fábrica, subimos hacia la pista, la pista de aterrizaje, donde antes era la pista de aterrizaje y que hoy se encuentra cerca el batallón. Le damos la vuelta por los canales de riego, llegamos aquí a la fábrica, pero nos volvemos a introducir en el interior del pueblo y volvemos a regresar en la calle principal y llegamos aquí otra vez a la cancha de hilados y tejidos. Son siete kilómetros en total. Sí, iniciamos de aquí, por lo regular estábamos fuera, somos profesionistas que nos vamos fuera a estudiar, nos hacemos familia fuera y venimos aquí de vacaciones. Se realiza el 31 de diciembre por esta fecha tan emotiva de cerrar el año corriendo y arrancando con la motivación de hacer ejercicio. Sí, afortunadamente continuamos con esa tradición en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Hemos llegado a meter hasta 500, 600 personas entre la tercera y la cuarta carrera ticuiseña y se fue incorporando gente al municipio. Afortunadamente se nos da un poquito la publicidad y en su inicio lo publicitamos en la radio, lo publicitamos también en cable local, invitamos a diferentes personas de diferentes municipios y comunidades porque pues tenemos amigos en todos lados y así es como se ha ido permeando la publicidad de la carrera ticuiseña. Ahora, bueno, pues es mucho más fácil, las redes sociales nos han ayudado muchísimo, afortunadamente. Por motivos de la pandemia, obviamente fueron dos años, no dos años, dos ocasiones, perdón, nada más fue el 2020 que no se realizó y este año pues bueno ya tuvimos la oportunidad a través del semáforo verde de poder hacer este evento, ¿no? Inclusive limitamos la participación a 250 personas, 50 niños y 200 adultos, ¿no? Hoy deben de estar participando aproximadamente unos 150 adultos y como unos 30, 40 niños. Cabe señalar que antes del inicio de la carrera se concentran en la cancha techada que se ubica a un costado de la fábrica de hilados y tejidos Progreso del Sur de dicha comunidad donde llevan a cabo una rutina de calentamientos para después pasar y dar inicio a la competencia donde los competidores recorren una distancia de 7 kilómetros dentro de la comunidad que inicia en la fábrica de hilados y tejidos para después tomar la calle principal, pasando por la pista de aterrizaje que aún se ubica a un costado de la zona militar y posteriormente regresar al punto de partida. Estuvieron presentes vigilando la competencia para médicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación a Toyac, Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde la gente ya se encontraba esperando la llegada de los competidores, donde además se colocó una medalla a los participantes y reconocimientos. En dicha carrera, el primer lugar en la categoría varonil fue para Dan Leal Sabino de Coyuca de Benítez con un tiempo de 19 minutos 32 segundos, seguido de su hermano Isael Leal Sabino y tercer lugar Roberto Organis de San Jerónimo. En la categoría femenil, primer lugar lo obtuvo América Valdés de Atoyac de Álvarez, segundo lugar Nancy Orbe y tercero Magali Medina, ambas del puerto de Acapulco. Ya, ya llevo, fíjense que desde el 2015, desde el 2015 era todavía juvenil, era niño y venía a las competencias que va a haber ahorita de niños y ahí empecé a venir. ¿Hoy ganaste el primer lugar? Hoy gano el primer lugar ya como libre, ya como más, ya más concreto en esto. Lo que me motivó es que el Ticuí se presta para, siempre hace carreras excelentes todos los años y la verdad eso es un buen cierre de año porque gente que te estima, que siempre te acobija y la verdad muy buenos premios, muy buena organización, siempre es lo que hace que elija esta carrera porque me gusta cerrar el año de buena manera. ¿Hacen falta ese tipo de competencias? Muchísimo, muchísimo, porque ayuda a los jóvenes, por ejemplo aquí si carecen de corredores pues les ayudaría, les motivaría a seguir corriendo porque es como el fútbol, lo hacen a menudo y si hacen carreras a menudo también les va a gustar. Me enfoqué en el atletismo. ¿Tu familia te apoyó y todo eso? Mi papá siempre fue corredor y todas en mi casa corremos, menos mi mamá, pero sí todos corremos. ¿Cuál es el esfuerzo para los jóvenes, para las familias? Que hagan ejercicio porque eso los mantiene unidos, salen a trotar, salen a convivir, salen a este tipo de eventos que son excelentes para cerrar el año en familia. Después de que concluyera la carrera de adultos, tocó a las niñas y niños de las diferentes categorías donde participaron un total de 50 jovencitos en esta carrera ticuiseña. Ahí los padres y personas que se encontraban motivaban con sus gritos a los pequeños, además de aplausos, y al final se procedió a la entrega de los primeros lugares en las diferentes categorías, contándose con la presencia del síndico procurador Noé Juárez Ortiz, el comisario municipal del Ticui José Luis Gallardo, quienes hicieron entrega de los premios. Cabe destacar que todo lo que se reunió en esta séptima carrera ticuiseña será donado para la terminación de la capilla de la localidad. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Tech Pan.